¡Basta! ¡Aileen sigue golpeándome! ¿Por qué apagaste mi fogata? ¡Mi peinado! ¡Ya fue suficiente! ¿Estás bien? No, mis nervios necesitan vacaciones urgentes. Amber, ¿y yo? ¡Espera! El juguete no te ayudará. ¡Dámelo! ¿Ya hicieron sus tareas? Mamá dejó una lista completa. ¡Mira! Primero, limpiar. Bueno, empecemos. ¡Qué disurden! Las tijeras cortan el papel. ¡Basta! Recojan sus juguetes. ¡Ve a limpiar, niña! Adelante, pueden hacerlo. Un merecido descanso. Resolveré un par de crucigramas. Huele a quemado. No, está bien. ¡Defiéndete! ¿Qué fue eso? ¡Detengo! ¡Bang, bang! ¡Auch! ¡Deténganse ya! ¡No, es divertido! ¡Vengan aquí! ¿Qué? ¡Miren y aprendan! No necesitas aspiradoras y tienes un poco de magia elemental. Tienes una araña. ¿Dónde? ¡Caíste! No peleen. ¿Qué sigue en el plan? ¡Comer! Justo después de limpiar. ¡Comida! 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 ¡Buen provecho! ¿Dónde está el agua? ¡Salsa! ¡Tráela! ¿Qué? Pero seguí el tutorial. Olvida los condimentos. ¿Felices? ¡Gracias! No comeré sin agua. De acuerdo. Nunca es suficiente salsa. ¡Qué refrescante! Le haré una broma a mi hermanita. ¡Mira a Ryan Gosling! ¿Dónde? ¡Ingenua! ¡Caíste! ¿De verdad era él? No sé. Tal vez lo imaginé. Bueno, está bien. ¿Qué sabor tan extraño? ¡Quema! ¡Mi boca está en llamas! ¡Llama a emergencias! ¡Rápido! ¡Funcionó! ¡Cayó de nuevo! ¿Otra pelea? Calma. Respiren profundo. Inhala. Exhala. Olviden esto. Aileen, deja de molestar a tu hermana. Finalmente, paz y tranquilidad. ¿Qué me ves? ¿Si te hago en el dentista? Bueno, no será sencillo. Vamos a casa. Tengo miedo. Siguiente. Hola, chicas. Me tengo que ir. ¡Alto! ¿A dónde van? Olvidé llevar a Barbie al cine. Déjame ir. ¿Y si es un villano? ¿Pensaste en eso? Tú primero. No, tú. Juguemos. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel, tijeras. Te tengo. ¡No! Todo estará bien. Llevamos aquí dos días. Espero que esté bien todo con la niña. ¡Aburrido! ¡Guau! ¿Oíste eso? Pobrecita. ¿Por qué estaba asustada? Mis dientes están súper limpios. Siguiente. Ya voy. Desenme suerte. Ir al dentista es divertido. Parece que el doctor lo hizo otra vez. ¡Me quemo! ¡Quema! Gracias, doctor. Claro. ¿Cómo te fue? Maravilloso. Gracias. Sí, aquí está su cuenta. ¿Qué? ¿Solo por una hija? Exacto. Son dos. Tome. Bueno, tendremos que ponernos a dieta. Toma. Lanza más fuerte. ¿Pueden guardar silencio? Pasamos a la tarea. Mi libro. Tú perdiste el tuyo. Bolígrafos nuevos. Genial. ¡Guau! Toma en sus cuadernos. De chispa. Como me gusta. Decía aquí que los dragones no existen. Papá, ¿es verdad? Se quedó dormido. Hay que despertarlo. Gritemos a las tres. Uno, dos, tres. ¡Mis juguetes! ¿Qué? ¿Peleando otra vez? Ayúdame con este problema, ¿sí? X al cuadrado por la raíz cuadrada de menos cuatro. Todo se divide entre cinco. ¡Pan comido! ¿Chicas? ¿Peleando otra vez? Necesitan un calmante. ¡Urgente! Quítate de encima. ¿Qué te parece? Primero la tarea y luego el juego. ¿Entendido? ¿Viste la hora? Es hora de dormir. Bien, a la cama entonces. Tal vez me recueste también. Ponte cómoda. Buenas noches, papá. Yo tomaré una pequeña siesta. ¿Y ahora qué? Aileen tomó mi manta. Devuelve la manta a tu hermana. No, es mía. ¿Saben cómo alegrarme el día? ¿Mejor? Sí, papá. Quiero agua. Yo también. Claro, aquí tienen su agua. Fresca. Disfruten. ¡Papá! ¡Papá! Tráeme otra manta. Y para mí. Más agua. Y una manta. ¿Algo más? No, está bien. Genial. Me recostaré si no les importa. Ember, ¿volviste? Silencio, no despiertes a las niñas. Mi chispa, por fin. Hola, ¿has visto a Ember? ¿Claude? ¿Se te perdió algo? Solo quiero invitar a salir a Ember. Dame eso. Con amor, tu pequeña flor, Claude. ¡Qué dulce! ¡No, no, no! ¿Qué haces? Silencio. ¡Auch! Eres más fuerte de lo que pareces. Toma esto. ¿Sigues aquí? Sí, mira. Arregla la tarjeta. ¿Entonces está o no? ¿Por qué todo yo? Es demasiado. De acuerdo, vendré cuando no esté. ¡Auch! No en la cabeza. ¿Pasa algo? No, todo está bien. ¿Quieres una almohada? Toma la mía. Estoy bien. Papitas, tus favoritas. Tengo una idea. Aileen, sígueme. Ember, vuelve. ¿Lista? Hagámoslo. Tú haces el pastel. Yo me encargo del cóctel. Haremos un pastel elemental tradicional. Para la masa necesitamos harina volcánica. Quizá un poco más. Vierte la leche. No escatimes. Y un huevo. ¡Auch! Está muy duro. Mezcla todo bien y estará listo para el horno. Agrega hielo a la licuadora. Toma frutas y vayas al gusto. Me encanta el kiwi. Licua un par de segundos. El cóctel está casi listo. ¿Dónde están las pajitas? ¡Aileen, estás llena de harina! ¡Achú! Sigamos. Viértela más en un molde. Distribúyelo uniformemente. ¡Hermoso! Espero no quemarlo. ¡Qué belleza! ¿A papá le encantará? Un lindo pastel. Mira mi cóctel. Agregaré crema. A papá le encanta. Y un poco de menta. Somos buenas en esto. ¿Me ayudas a decorar? Claro, estoy lista. ¿Por qué crees que papá esté triste? Quizás su cumpleaños y todos lo olvidaron. No, su cumpleaños fue hace un año. Escribiré papá. Lo importante es que se ha hecho con amor. Espolvorea caramelos. El pastel elemental está listo. Vamos, hagamos feliz a papá. Te trajimos un bocadillo. ¡Cuidado, me caigo! Lo siento, fue sin querer. ¿Ya más es un accidente? Ups. Lo siento. No, no el pastel. Bueno, ahí tienes. Es un desastre. Aún está triste. ¿Por qué son tan traviesas? Más limpieza. Ya no puedo más. Quizás debamos dejar de pelear. Al menos por un día. Intentemos. ¡Mamá! Ya llegué, pequeñas. Las extrañé mucho. Tenemos un problema. Wade, ¿qué pasó? Qué bueno que volviste. Ahora te entiendo. Todo está bien. Somos invencibles juntos. Las chicas pelearon todo el tiempo. Fue su culpa. Tres incendios. ¿Continuó? Bien, tranquilo. Lo haces muy bien. ¿Quién se comió los dulces? Confiesa. Mi pelo. Basta. Acordamos no hacer magia en la casa. Jueguen con la pelota mejor. Adelante. Una pelota. Deja que se diviertan. No sobreviviría sin ti. Mi pelota. Dámela. Atrapa. No. Para. No el pequeño Wadey. Bueno, el pequeño está listo para cuidarse solo. Igual a su padre. Amber. Ups, solo quería jugar. Sal de la habitación. ¿Pero por qué? Pones al bebé en peligro. Vete. No es justo. No lo hice a propósito. Solo piensan en su bebé. Como sea. Oh, tenemos que protegerlo. No quise hacerle daño. ¿No era obvio? Es elemental. Oh, arruiné la almohada. Mamá se enojará mucho. Tiene mejor esconderla. Espero que no la vea. Amber, mi luz. ¿Podemos entrar? Pequeña chispa. No estés triste. Wadey aún es muy pequeño. Así es. Ups, caliente. Me quemó. Siempre olvido ponerme el guante protector. Mucho mejor. Podrías apagar a Wadey con tu calor. Es muy pronto para que jueguen juntos. ¿Qué bebé tan inquieto? Despertó de nuevo. Oigan, esperen. ¿Y yo qué? Pasan todo su tiempo con él. Nuestro pequeño tiene carácter. No llores, hijo. Mamá, papá, ¿van a venir? Shh, silencio. Duerme, Wadey. No les importo. No me necesitan en absoluto. ¿Para qué necesito padre si solo me regañan o me quitaran por completo? Se preocupan por el agua, pero se olvidan de su fuego. Ya tuve suficiente. Hora de hacer algo al respecto. El atuando es perfecto. Parece que la pequeña chispa trama algo. No me quedaría aquí. No quiero. Encontraré nuevos padres que se ocupan de mí. ¿Eso es? Guau. Ember y Wadey no estarán felices con la decisión de su pequeña chispa. Pero su hija parece decidida. Mamá y papá tienen un nuevo bebé, así que yo tendré nuevos padres. Vistámonos y vámonos. Deseadme suerte. ¿Por dónde empiezo? Ember, cariño. Caliente el agua. Pero no demasiado. O tendremos agua hirviendo. Listo. Toma un sorbo, bebé. Como dije, solo necesitan a Wadey. Ya no pertenezco a esta familia. Pensé que me amaban. Pero ya no hay espacio en sus corazones para mí. Está ocupado por ese pequeño charco. Adiós, padres. Los recordaré. ¿Qué fue eso? ¿Quizá fue el aire? Busca nuevos padres. No estoy listo. No es para mí. Mamá, papá, ¿dónde están? No quisiera estar en su lugar. No pensé que sería tan difícil hallar nuevos padres. Nadie me necesita. ¡Auch! ¡Ah, duele! Cálmate. Lo siento. ¿Qué pasó, nena? Buscando nuevos padres, ¿eh? Eres adorable y como un rayo de sol. Vivirá con nosotros. Finalmente tuve suerte. Toma su maleta. Vamos, chispa. Y tú date prisa. Once, doce. Hay otra allí. Son sus lágrimas. Llevan a la salida. Oh, no, Amber, cariño. No está. No me gusta. Revisemos su habitación. Deprisa, güey. Amber, ¿estás ahí? Busca de este lado. Tú busca allá. Lo tengo. Todos sus juguetes están aquí. Amber, ¿estás ahí? No hay señales de ella. Busca en todas partes. Oh, cariño, mira. ¿Qué? Su ropa no está. No queda ni un solo suéter. No puede ser. Se fue. ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que buscarla. Debemos salvar a nuestra familia. Tienes razón. Nuestra pequeña flama. ¿Pero quién se quedará con Wadey? Solución le muerto con un método probado. De acuerdo. Piedra, papel, tijera. Voy a buscarla. Adelante. ¡Auch! Un minuto. Traga a nuestra hija a casa, cariño. Confío en ti. Buena suerte. También necesito suerte con nuestro pequeño Wadey. ¿Verdad, amigo? Oh, ouch. Sin mi esposo me costará lidiar con él. Solo fortaleceremos la protección y todo estará bien. No llores, pequeño. Papá volverá pronto. Funcionó. Pero no por mucho. Debo arriesgarme. ¿Quieres que te cargue? Ven con mami, cariño. ¡Auch! ¡Ups! No, demasiado peligroso para ambos. ¿Qué hago? Tengo una idea. Encender el aire acondicionado. Entraré la habitación. Y así no evaporaré al bebé al tocarlo. Oh, está frío. Oh, creo que demasiado frío. Convirtí a mi propio hijo en un cubo de hielo. Cancelar. Debo derretirlo. Lo siento, bebé. Al menos ahora puedo recogerte. Pero no por mucho tiempo. Ser la madre del elemento agua es más difícil de lo que puedes imaginar. Necesito otro plan. Creo que lo tengo. Listo. Ahora mi calor no te hará daño. Oh, ¿qué fue eso? Ah, finalmente estás feliz. No más lágrimas. ¿Quieres jugar? Aquí estoy, mi niño. Agreguemos efectos especiales. Oh. ¿Te diviertes, pequeño? Sigamos jugando. ¿Dónde estás, cariño? Ember. Oh, veo brazas. Miraré de cerca. Son sus lágrimas. El rastro de fuego sigue en esa dirección. Te encontraré, mi chispa. Espero que estés a salvo. Oh, no. Desaparecieron. ¿A dónde van? ¡Ah! ¡Uy! Es tan divertido aquí. ¿Qué está pasando? ¿Portándote mal? Tendré que castigarte un poco. Te tengo. Ahora pienso en tu comportamiento. Déjame salir, por favor. Hora de almorzar. Oh, mi fertilizante favorito. Buen provecho. ¿Dónde está nuestra chispita? Ember, hora de comer. Dan, ¿dónde está Ember? No tengo idea. Extraño. Ember. ¡Mami! No puede quedarse con hambre. Espera, ¿por qué huelo a humo? Ember, aquí estás. ¿Cómo llegaste ahí? Él me encerró. Dan. Bueno, tal vez fue muy duro. Hice mi especialidad. Debes tener hambre. Sírvete. Me muero de hambre. El agua está fría. ¡Qué mal! Cariño, ¿puedes calentar mi plato? No hay problema. Puedo hacerlo. Listo. Gracias, hija. Perfecto. Me encanta el agua tibia. A mí me gusta fría. Oh, Tessa, para ti, cariño. Gracias, cielo. Oh, oh. Esto no es bueno. Jejeje. ¿Estás bien? ¡Auch! ¡Oh, mi hierba! Espera, papá, te salvaré. Parece que nuestra pequeña chispa está en apuros. Su nueva familia no es como la anterior. Esto es demasiado. Vete. Cariño, vamos. ¿A dónde irá? No me importa. No pertenece aquí. Oh, papá, Dan tiene razón. ¿Quieres que queme todas mis flores? Tendré que buscar otra familia. No sé hacia dónde ir. Espera. ¿Reconocerías de humo en cualquier lugar? Es el humo de Amber. Mi chispa. Te encontré. Papá, te extrañé mucho. Mi pequeña luz. Oh, nos abrazamos de demasiado tiempo. Pero está bien. Volaremos a casa. Bien, Wendy. Ya jugamos demasiado. A dormir. Ven aquí. No. Eres tan juguetón. ¿Necesitas descansar? Quiero jugar. Entiendo. No puedo atraparlo. ¿Qué más podemos jugar? Tengo una idea y creo que es brillante. Mira esto. Pondré un poco de jabón en la esponja y listo. Nubes de burbujas. ¿Te gusta, mi niño? Dulces sueños, cariño. Debo llevarlo a la cama. Espero no apagarme. Sería muy malo. Espera. ¿Qué es eso? No parece humo. Llegamos. Cariño, mira quién encontré. Mamá. Mi pequeña estaba tan preocupada. Quiero cargar a mi hermano. Tendré cuidado. Mira, está bien. No hay reacción. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Y no me dejabas tocarlo. Increíble, Wade. Amor, ven aquí. ¿Crees que seas seguro? Entonces te abrazaré fuerte. Nuestra familia está junta de nuevo. Mamá, papá, ¿cómo se conocieron? Oh, eso es toda una historia. Verás. Oh, no puedo creer que me hicieran esto. No es mi culpa ser tan naturalmente ardiente. ¿Por qué odian el fuego? Qué hermoso día. Oh, creo que no para todos. Nunca le volveré a hablar a tierra. Creo que necesita ayuda. Y es tan linda. Estos matones. Está mirando. Bien, no te asustes, Wade. Hola, ¿qué hay? Oh, le gusto. Soy Wade, ¿y tú? ¿Qué quieres? Solo quiero que esta chica tan linda deje de llorar. Oh, no soy buena con los malabares. Eres muy gracioso. Y no nos separamos desde entonces. Basta de historias. Llegaré tarde al trabajo. Que tenga lindo día. Diviértanse. Adiós. Lo haremos. Conocemos varios trucos. Mi tienda nos permitirá ahorrar materiales para construcción. ¿Cuándo aparecerán los clientes? ¿Nadie quiere carbón? ¿O ser ellos y fuegos artificiales para una fiesta? Bueno, ¿dónde están todos? Hmm. Oh, empiezo a perder los estribos. No deben jugar con mi naturaleza explosiva. Dejaré de lado las emociones negativas. A la pila. Hola. Deja un me gusta para poder vender algo y comprar tablas. Impresionante. Gracias. Oh, no tintines. Amber. ¿Sí? Te ves alucinante. ¿Qué pasa, Claude? ¿Necesitas carbón? Estoy cautivado. Acepta este modesto regalo. Estoy bien. Pero es desde el fondo de mi corazón. Oh, oh. No se esperó una lucha de elementos. Le daré a ese delincuente una advertencia de tormenta memorable. ¿Extrañaste a tu hombre, querida? ¿Por qué sonríes? Una simple muestra de cariño. Ups, estoy en problemas. ¡Ayuda! ¡Fuera! Eso es tan grosero. Adiós, amante. Bingo. Vaya. Problema resuelto. Olvídalo. Entiendo. No puedes deshacerte de mí. Hermosa. Serás mía. Déjame la carpintería a mí. Es hora de terminar el marco. ¿Necesitas una mano? No, no la necesito. Supongo que tienes razón. Estoy agotado. Mojaré mi silbato. Vuelvo a estar en forma. Tiene una sonrisa encantadora. A diferencia del desagradable güey. ¡La, la, la! ¿Quieres dar mi dispositivo? ¡Bum! Pronto nuestra casa tendrá paredes. No los arruines con el calor. Sí, jefe. Tengo un plan cruel. Ven aquí. Vaya, alguien se llevó a una sorpresa. Güey, daslo. Los arcos están listos. Duele. Descantaré un poco. Creo que debería calentarme un poco. Los sonidos del fuego corpitante son tan relajantes. Pura felicidad. Todos deben relajarse. ¿Quién está ahí? Muéstrate, bandido. ¡Tarán! ¿Tú? Traje un arma secreta. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayúdame a salir, por favor! ¡Te lo mereces! Refrescaré mi arbusto. ¿Ya no eres tan aterrador, señor esponja? Mis zapatos brillarán como un diamante. ¿Con quién debería estar Amber? ¿Esta agua o yo? Escribe abajo. Adiós, amigo. ¿La voz de Claude? No te muevas. ¿Qué has hecho? Lo atraparé de semejante travesura. ¡Ah! Tú lo pediste. ¡Desastre! ¡Trasero en llamas! Estoy deshonrado. Malo. ¿Pero cómo puedo recuperar a Wade? Realmente espero que el truco del baile funcione. ¿Me esperabas, cariño? ¡Oh, cielo! Así está mejor. Gracias por tu ayuda. ¿Pintamos la casa? ¡Con gusto! A los niños les encantarán los colores brillantes. Un poco de música nos animará. ¡Vamos! Sí. Este tono es genial. El mío también. Es más divertido juntos. En efecto. ¡Hola! Oh, genial. Lo apruebo. Hermano, la venganza está cerca. Los toques finales. La casa ha sido transformada. Es una batalla de decoración. ¡Guau! No me decepcionen, Blasters. ¡Banzai! Genial. Tu turno. Tengo una idea. Pongamos un poco de fuego. ¡Oh, fantástico! Solo mira eso, Amber. Nos superamos a nosotros mismos. Un montón de pequeños lindos detalles. La construcción está terminada. Revisaré el interior. Y yo decoraré la entrada. Las plantas añaden comodidad. Ven conmigo. ¿Qué pasa? Ella me gusta. No se moverá. No importa. Tú también lo harás bien. Amber me tocó. Nunca volveré a lavarme. Ella es encantadora. Su honorable lugar. Mini piscina. Bien pensado. Solo debemos llenarla con agua. Adorable, ¿no? Ingenioso. Listo. ¿Hay algo ahí? Iré a revisar. No te preocupes. Oh, tengo que regarla. ¡Ew! Listo. ¿Dónde estábamos? Mi pelo es tan grueso. ¡Ah! Se acabó el peligro. Hagamos la acogedora. Deberíamos extender mantas en el suelo. Imagínate lo suaves y cómodas que se sentirán. Oh, necesitamos un techo. Engrapeamos algo rápidamente. Por supuesto. ¿Qué tal una tela sedosa? Tapizar las paredes también fue una gran idea. Usaremos el resto como cortinas. Vamos. Coinciden con el interior. Es hora de salir. ¿Un choque de diseñadores? ¿Por qué no? Ríndete. La victoria es mía, chapoteador. En tus sueños. ¿Qué testarudo? Oh, eso es útil. Ahora las ventanas están a salvo. Lindas. Haz que nuestra casita sea lujosa. ¿Y estos? Ember me da mariposas en el estómago. Tengo la intención de llamar su atención. ¿Ves el objetivo, amigo Evie? Sabes qué hacer. El elemento tierra conoce los trucos. Cuidado, brillo. ¡Auch! Directo a la dirección. ¿Quieres un pequeño beso? Déjame en paz. ¡Ires asqueroso! ¡Salvame, Wade! Se me acabó la paciencia. Déjala en paz ahora. Hola, agua. No, toma eso. ¿Es todo lo que eres capaz de hacer? Ups, solo bromeaba. Prepárate para lo peor, bromista. Por favor, no. Santo cielo, estoy en problemas. ¡Pobrecito Cloth! Todo es tan grande. Me he convertido en hierba. ¡Uhú! Mi héroe. Impresionante. ¡Guau! No más pretendientes. Oh, niños. Bienvenidos a su nuevo mini casa. Casi olvidamos un detalle importante. Cierto, colócalo. Genial. Disfruten. Pasaré todos los días aquí. Sacada directamente de nuestros sueños. Los padres hicieron lo mejor que pudieran. Apuesta que no puedes atraparme. Velocidad turbo. Pequeños sinvergüenzas. ¡Achú! Tengo una alergia rara. Un motivo para un poco de diversión. Está bien, juguemos. ¿Qué obtendremos? Vaya tiro. Parece que Vicky desea ganar tanto que se apega a su juego sucio. ¿Qué? ¿Dos unos? Eso es malo. Pero me esforcé mucho. Parece que demasiado. Bien hecho, hermana. Vamos a ganar. Oh. Agua, cálmate. Vas a arruinar mi maquillaje. Eso es por sus burlas y su juego sucio. Obtuvieron su merecido. Mi cabello ahora está completamente mojado. No debieron ofendernos. ¿Saben qué? Jueguen solas. Nos vamos. Adelante. Nos divertiremos en ustedes. Vamos, no te enfades, Agua. Déjame mostrarte algo en secreto. ¿Te gustará? Pero no le digas ni una palabra a fuego ni a viento. Ahora verás todo. Mira. Esta es mi habitación secreta debajo de la cama. Guau, parece una mansión de verdad. Solo ten cuidado. Mis lianas han crecido un poco. Déjame ayudarte. Hay mucho espacio aquí. También hay espacio aquí. Creo que deberíamos empezar a moblar nuestra habitación. Tienes razón. Seré hermoso. En realidad, no vamos a hacer nada. Tengo una idea para el piso. Cultivemos un hermoso césped. Solo necesitamos un poco de tierra, semillas y un poco de tu agua, por supuesto. De ninguna manera. No estoy lista. Qué codicioso. Bueno, ¿quién acaba de perder, ah? Eso fue culpa de Vicky. Sí, así es. No te detengas. Genial. Será suficiente. Ahora regamos bien la tierra. Listo. Jacqueline, mira nuestra hermosa alfombra de césped verde. Es hora de empezar a decorar. Está bien. Tendremos que tolerar a las chicas y seguir jugando. Pero, ¿dónde están? Qué raro. ¿A dónde fueron? No las vi salir de la habitación. Entonces, deberían estar aquí en alguna parte. ¿Pero dónde? Quería ganarles más de una vez. No están aquí. ¿Esa no es tierra? Y bien, no, es solo una flor. Las encontraremos. Todavía no hemos buscado aquí. No, aquí tampoco hay nadie. Bueno, es todo. Me estoy empezando a poner nerviosa. Ya no es gracioso. No, apaga tu fuego interior. Listo. Tranquilidad y estilo. Vamos a buscar en otra parte de la habitación. Parece que la búsqueda de tierra y agua se ha convertido en una verdadera expedición. ¿Podrán fuego y aire encontrar a sus amigas? No tengo idea de dónde podrían estar. ¿Qué le pasa al armario? Tal vez fue una corriente. Wow, me pregunta dónde lleva este pasaje. ¡Date prisa, Vicky! Debemos ser las primeras en descubrirla. ¡Mmm, hermoso! Me gusta mucho esta decoración del océano. Y yo amo mis flores. También quiero agregar una linda iluminación. ¡Mmm! Haré una guirnalda al estilo del mar. ¡Mmm, eso es interesante! ¡Está lista! ¡Voilá! Ahora mi rincón se ha vuelto aún más acogedor. Yo también quiero luces bonitas. Pero ¿cómo las hago? No es difícil. Yo te ayudo. Solo necesito material. Material, no hay problema. Mira qué maravillosas hojas. Está bien, ya. Ya veo. Entonces las pegaremos a las luces. Y ahora tu cadena de luces de hadas está lista. Increíble. Es encantadora. Bueno, es perfecta. Gracias, agua. Creo que es genial que tengamos decoración de la habitación ahora. Pero no podemos olvidarnos de nosotras mismas, ¿verdad? Tuve una idea. Haré joyas para mí. Tienes razón. ¿Qué podría ser más hermoso que las plantas? Para mí es el agua en cualquier estado. En mi opinión, se ve realmente hermoso. Estoy de acuerdo. Gran idea, querida. Ahora es momento de ver nuestros videos favoritos de Okidoki. ¡Me encantan! ¡Guau! Este armario es enorme. Hmm, hay algo especial aquí. ¡Fuego, mira! Creo que encontré algo. No puedo creer lo que veo. Es una habitación secreta. Y hasta está diseñada especialmente para nuestros elementos. Tengo una idea. Comenzaré iluminando mi sección y haré luces de hada al estilo aire. Yo también puedo hacer eso. Oh, oye. Mejor déjame ayudarte. Gracias. De nada. Es por nuestra seguridad. Sí, ahora solo tienes que unir las luces a la cuerda. Bueno, ¿qué piensas? Gracias, se ve increíble. ¡Qué lindo! Mi luz de fondo también está en su lugar. Con esta iluminación, se siente como un verdadero hogar en nuestra habitación. Tengo tantas ideas ardientes. Vicky, ¿ya viste mi asiento? Mira qué lindo es. Tiene brazas. ¿Y cómo te vas a sentar en él? No me gusta. ¿Qué tiene de malo? No lo entiendes. Y además, no es para que tú te sientes. Genial. Eres tan arrogante, Vicky. Igual que tú. Estos dos elementos tienen temperamentos muy fuertes. Bueno, mi manicura nueva está lista. Se ve muy elegante. Y el color es muy lindo. Simplemente adorable. Solo que parece que me falta algo. Dame un minuto. Ten, toma. Esto es para ti. Guau. Gracias, Jacqueline. Es muy bonito. Me encanta. Disfrútalo. Y este es mío. Ahora nuestros dedos lucen perfectos. Sí, no puede haber demasiadas conchas en la decoración. Mi bolsa de maquillaje estaba aquí en alguna parte. La veo. Bueno, ven aquí. Te voy a necesitar. Genial. Todo está aquí. Tenemos trabajo que hacer. Espero que a Vicky le guste mi regalo. Vicky te hice algo. Ven, tómalo. Y ya no peleemos más. Qué amable de tu parte. Me gusta mucho. Gracias. Nos traje algo. ¿Es lo que creo que es? Sí, elige el que más te guste. El rojo fuego, por supuesto. Te queda bien. Claro, es mi color favorito. Resalta tu naturaleza ardiente. Yo elegí uno plateado. Me encanta. La manicura con esmalte rojo es lo mejor. Oh, bien. Estoy cansada de pelear. Y extraño a tierra y a agua. La vida no es lo mismo sin ellas. Aportaba un equilibrio en esta convivencia con su naturaleza tranquila. Sí, es mi culpa. No debería haber hecho trampa. Oh, ¿nuestra amistad realmente ha terminado? Se supiera dónde fueron las chicas. Espera un minuto. Estos ojos definitivamente pertenecen a tierra. Y conducen debajo de la cama. Sí, hay un pasadizo secreto aquí. Debería revisar. Dios mío, ¿por qué me asustas así? Como sea, ¿qué haces aquí? ¿Qué te trajo hasta aquí? Hola, chicas. Estoy muy feliz de haberlas encontrado. Me gustaría pedirles perdón. Nos peleamos por mi culpa. Debe haber jugado limpio y no reírme de ustedes. Es malo sin ustedes. Y ahora Vanessa y yo tuvimos una pelea por la manicura. Eso es muy triste. Agua, ¿vas a llorar? No, no, espera, Jacqueline. No llores. No necesitamos una inundación. Chicas, les prometo que no volveré a hacerlo. ¿Me perdonan? Por supuesto que sí. Sí, gracias. Ahora vamos a buscar a nuestra ardiente Vanessa. Estoy tan feliz de que finalmente nos reconciliamos. Genial. Chicas, ya casi llegamos. Bienvenidas a nuestra habitación secreta. Oh, estoy muy emocionada. Espero que todo salga bien. Bueno, ¿por qué tuvimos que pelear? Antes era genial. Mis mejores amigas, mis hermanas del alma. Las extraño mucho. Oh, ¿de verdad son ellas? Vanessa, no te enfades. Nada puede destruir nuestra amistad. Esto es para animarte. Lo cultivo es solo para ti. Gracias. Toma, bebe un poco de agua. No llores. Hagamos las paces. Sí, Vanessa. Todas nuestras peleas comenzaron por mi culpa. Por favor, perdóname. ¿Cómo no voy a perdonarte? Por fin estamos todas juntas de nuevo. Vamos, muéstrame sus uñas. Todas se ven simplemente mágicas. Ups. No fue mi intención. Me siento terrible. Espera, tengo una idea. Vaya, ¿qué está haciendo? Listo. La corona para aire está lista. Pruébatela. ¿Es para mí? Gracias. Vanessa, eres una verdadera hechicera. ¿Harías coronas para nosotras también? Mis conchas favoritas. Es hermosa. Y ahora, una nueva foto para el recuerdo. Vigan elementos. Bueno, ¿jugamos? Será la primera en tirar. ¿Qué ocurre? En realidad no queremos jugar. Bueno, tal vez una ronda. Vamos, prometo que todo será justo. Sí, igual que la receta. Magia fría. Magia caliente. Un trozo de lava. Un cubo de hielo. Dí adiós a los televidentes. Genial. Chócale cinco. Oh, está caliente. Raza de frío. Me estoy quemando. Un caldero mágico. Uf. Genial. Merlín, es hora de ir a la escuela. Hoy no iré a la escuela. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué le pasa a mis ojos? Bueno, ahora Homero tiene que lidiar con dos hijas desobedientes. Mi mano. Se siente como si estuviera hecha de nieve. ¿Viste mi magia? Mira lo que puedo hacer. ¿Qué? ¿Qué es esto? Voy a comprar de ustedes más tarde. A la escuela. ¿Qué escuela? Hace mucho frío afuera. Mira por la ventana. Qué extraño. El pronóstico era diferente. 30 grados y soleado. No entiendo. Ajá. Ahora todo tiene sentido. Bien, niñas. Un troco más y seré yo quien se ría. Vayan a sus clases. No, no. Primero vuelvan a poner todo como estaba. Abra cadabra o lo que sea que murmuren. Magia caliente. Así está mejor. Y ahora ya saben qué hacer. Oh, hola. Pensaremos en algo más tarde. ¿Qué hay? Hola. Oh, ahora son dos. Tengo dos nuevas amigas. Debe ponerme un suéter. Puedo ponerme mi gorro. ¿Qué pasa? Hace calor ahora. Tengo que quitarme esto. Silencio. Tenemos una prueba. Estoy lista. Adams, ¿problemas de nuevo? Ni siquiera me molestaré en investigar. Una prueba para las dos. Toma la mitad izquierda y tú la mitad derecha. Las Merlinas fría y caliente no vieron venir esto. Tienen cinco minutos. Está bien, es fácil. También recuerdo esta. Ni siquiera lo piensen. La señora Wheeler es tan mala. ¿Tienes un plan? Creo que sí. El poder de la magia fría. Ah. Esa fue una idea genial. Y Nida, ayúdanos. Claro, el primero es A, el segundo es B, el último es F. Listo, entregamos las pruebas. Pensó que podía asustarnos. Fuego, es tu turno. Está bien. El poder de la magia del fuego. Ah. Iu, ¿qué le pasó? Lo comeré más tarde. ¿Ya terminaron? Qué rápido. Nunca pensé que lo lograrían. Bien, pueden irse. Salgan de mi salón de clases. Genial. Vamos. Nos vemos. Tengo entradas para el cine. ¿Quieren venir? Hace tiempo que quiero ver esta película. Bueno, ¿qué esperamos? Síganme. Esta es nuestra película. Aquí están las entradas. Espera, son tres. Necesitan tres entradas. Oh, no. ¿Tres? Ya regreso. ¿Quién es el último en la fila? Wow. Mi cabello se ve bien, ¿sí? ¿Por qué te preocupas? ¿Él es mío? No, es mío. Ven aquí. Oh, ya está muy frío. Ah, creo que me estoy quemando. Tengo una idea. Atrás, ver a Frozen conmigo. No, él vendrá conmigo elementos. Chicas, mejor me voy y ustedes puedan resolverlo sin mí. ¿Qué sabe ese ruido? Relájense, no peleen. Pica, pica. Ah. Rayos, lo perdimos. ¿Llevas mucho esperando? Pidele más rápido que pude. ¿Qué ve él en ella? Su color de pelo es raro. No, el mío es totalmente diferente. Eww, papá de Adams. Eww, papá. ¿Quién? ¿Quién?